Centurión, Centurión de Lacan Vamos a avanzar en línea de tiradores hacia las casas después del ataque, listo Fusiles arriba, fuego a discreción, cualquier tango No Ariel, usted espérenos ahí, usted espérenos ahí, que necesitamos despejar la zona para liberarlo a usted A cubierto, a cubierto todos El sector primario de casas estaba despejado, ahí estábamos nosotros Los enemigos deben estar en esas coordenadas en el sector Bravo y en las coordenadas 096, 059 también por los disparos que vi Uy, herido, tiene salido No sé qué me pasó No, alguien quejándose Se le abrió una herida Cornejo, Cornejo está herido Aguante, aguante ahí, aguante ahí Cornejo, aguante ahí Se daño con la, con la, con la, con la Se daño con la, con la, ¿cómo se llama esta? Con la trinchera, güeyón, se daño ¿Cómo es posible? Sí, porque tiene tejido triturado, marica, los tejidos triturados son con machucones que se dan Y me, le digo porque me ha pasado en las trincheras Eh, morfiner No, no, no Buso Ah, ya, ahí estoy, porque hay que Morteros, morteros Wow, 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 wow Todo se ha cubierto, todo se ha cubierto No se queden pegados porque si un mortero cae ahí se los bajan a todos Ya, eh, déjenme acá nuestra posición con humo para, para evitar bajas del corte No, no, estamos lejos de las, de las, de las coordenadas que les dimos De hecho se están solicitando humo ¿Quién tiene humo? Alacrán, ¿quién tiene humo? Morteros Yo tengo azul Yo no, marica, tengo puro, puro granada Yo tengo humo azul Humo azul Bueno, tire humo azul Reporte que es humo azul, Buso Centurión, marque su, su posición con humo azul Sí, tiene humo blanco, primero lo estoy viendo desde aquí R, listo, humo blanco Ya, listo, confirmado Listo, dígale ángel que se retire, vamos a avanzar T copies Bueno, esta misma es la vida Listo, también está bien Listo, valeúsica Gracias.